hola a todos y todas y vamos a presentar wasteland express delivery service un juego presentado por pandasaurus games en esta feria de ese en 2017 también se presentó en la gen con y ha tenido muchísimo éxito de hecho todos los juegos de pandasaurus games volaron según la chica que estaban en stand durante la primera hora del jueves que fue el día en el que se abrió la convención me traigo también aparte de este el dinosaur island que haremos su correspondiente desprestintado otro día vamos a darle caña vamos a ver qué es lo que hay os anticipo que está muy currado lo que es la organización interna porque han hecho una serie de insertos a medida unas cajitas muy chulas para guardar absolutamente todos los componentes y de hecho veréis que hay bastante cartón y la caja aparte de que veis que tiene un tamaño bastante grande es que pesa un huito y por cierto cosa algo anecdótico les obligan a los alemanes a pegar estas etiquetas aquí detrás pero bueno tonterías aparte vamos a abrirlo por cierto tenemos aquí de watch it play un vídeo de aprende a jugar y tenemos aquí dos a cinco jugadores tiempo de juego entre 90 y 120 minutos de 13 años en adelante para que lo sepa western express es un juego estilo mad max y de tipo pic and deliver bueno aquí tenemos esto parecen pegatinas aquí tenemos el manual de reglas el autor el autor entre otros es jonathan gilmore que es el que ha hecho en el dedo winter y el manual a ver si entra bien tiene buena pinta con muchos dibujitos y tiene un tamaño de 27 hojillas vale esto está súper súper bien voy a hacer un poquito de zoom porque creo que esto merece la pena y es que tenemos aquí un diagrama de cómo organizar los diferentes insertos del juego y guardarlo todo y además en qué orden tiene que guardarse muy muy bien y aquí empezamos con madre mía el cartón que como podéis observar poco no es si queréis vamos a ir abriéndolo abrimos una cosa y luego vemos otra vamos y pegamos un vistazo rápido a lo que hay os anticipo que hay miniaturas ya podéis observarlas por aquí aunque también hay lo diré standees estos de cartón no lo sé no sé cómo se traduce cartoncitos con peanas para representar pues por ejemplo pues si nos quieren asaltar y demás y bueno pues aquí tenemos a ver voy a quitar esto de aquí vamos a centrarlo un poco y vamos a ir pegando luego vemos lo otro un vistazo a lo que hay aquí a las diferentes a los diferentes cartones bueno aquí tenemos el mod shop creo que esto es para tunear lo que es la uno de los de los clasificadores de plástico aquí tenemos más muñequetes que ya madre mía están saliendo ya tenemos cartones de personajes aquí podemos ir tuneando nuestros vehículos aquí tenemos más cosillas más cartón madre mía esto está bien cortado con un golpecito sale rápido aquí tenemos más personajes más personajes y aquí tenemos losetas de terreno que además son diferentes o son idénticas por ambos lados parecen idénticas por ambos lados así que ya pasamos un poco más deprisa más tokens más tokens más tokens y más tokens vale creo que ya hemos visto suficiente cartón vamos a seguir viendo los componentes aquí como os he dicho vamos a estirar un poquito para afuera aquí tenemos plástico estos insertos super monos y super molones tenemos aquí el mod shop y bueno pues aquí tenemos más cartón digo más cartón más plástico aquí tenemos miniaturas vamos ahora a abrirlas si es que puedo vale si he podido por cierto por cierto están bastante chulas vamos a ver si la podemos ver bien muy bien están bastante chulas me atrevería a decir que quizá si esto es resina esto tiene pinta toda la pinta de ser resina y molan bastante tienen bastante detalle vamos a seguir cogiendo si queréis varias y os las voy enseñando con los camiones muy monos estos tienen pinta de ser quizá los malos son varios iguales vamos a coger de los otros a ver y super chulo super chulo tenemos los recursos son también no son cubitos sino que además están esculpidos que monos que pasada de componentes aquí tenemos un capacito y medio y mirar si tenemos vehículos chulos a ver si enfoca muy muy monos la verdad que muy bien esculpidos y muy detallados perfectos para ser pintados a ver si puedo coger esto sin romperlo aquí tenemos más muy chulos eh muy chulos de verdad no falta que saque todas yo creo que ya con esto hacéis una idea de lo molones que son esta está curradísima esta miniatura muy bien muy bien muy currado vamos a ponerlo acá abajo vale y pues seguimos con más insertos que tenemos por aquí aquí tenemos carticas tenemos carticas a ver si enfoca ahí sí tenemos carticas los oráculos de Ceres que no tengo ni idea lo que es y los gemelos más carticas ahí nos cuenta los arquivistas ni idea y por último tenemos aquí daditos grabados que bueno están bien no son una gareta un poco de genialidad pero bueno son son dadores 6 y están son molones la verdad es que muy chulos los componentes ya os habéis visto que pesa un quintal ahora viene todo el proceso de de stroke que hay que organizar pero la verdad es que al menos en componentes una auténtica pasada aunque eso sí vale 75 euros el precio del juego tampoco es barato nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós chau